... ... Hernando Ruiz Caballero ... ... ... Sus inspiraciones musicales empezaron desde muy niño en su pueblo natal allí formó parte de las bandas en distintos colegios Al llegar a Bogotá, hizo parte de las agrupaciones de nuevo plan, junto al maestro Luis Viento, la orquesta de la gran tribu del 1978 y luego con la reforma, siempre como baterista y siempre como humorista, yo creo que también. Es un reconocido fabricante de instrumentos de percusión y actualmente es el director y fundador de la orquesta La Tribu Hispana, fútbol desde la música tropical colombiana y apadilados por el famoso cantante Maiza, Gustavo el Loco Quimper. Buenos días a todos ustedes, les doy mis más agradecimientos, mis más sentidos, que fui un poco asustado, pero... al maestro Manuel por haberme invitado y no sé, las palabras no sé dónde me quieren salir, pero estoy asustado. Entonces, le agradezco al padre, a todos ustedes por este elogio que nos hacen y tengo ese privilegio que me regaló el maestro Gustavo Quintero de haber depositado en mí, haber sacado las raíces de los hispanos y los graduados originales. Son arreglos originales del maestro Fernando Chica Londoño de Medellín, depositado en un cundinamarqués. A ver cómo sacaba yo esta orquesta adelante y se la abriendo a ustedes. De aquí para adelante se llama La Tribu Hispana única en Bogotá con los arreglos originales de los graduados y los hispanos. Nuestro padrino es el maestro Gustavo Quintero. Muchas gracias a ustedes por este elogio. ¡Aplausos! 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 Destacado percusionista, compositor y productor musical nacido en Ipia de Estadillo, inició su carrera profesional con la orquesta Los Anfa 8, con la que trabajó durante 15 años. Varias de sus obras han sido incluidas en el repertorio de las grandes orquestas colombianas. Entre sus composiciones destacan los temas Al Rojo Vivo, Tú y Yo, El Fútbol Gol y El Trombo Sarandengue, y Más que Amiga, entre otras. Actualmente dirige y produce sus propias agrupaciones, la orquesta Almíbar de Colombia, y la agrupación Las Menas, trabajos que realiza en su propio estudio de grabación H.O.L. Música. Buenas noches, de verdad es un inmenso honor para mí recibir este reconocimiento. Quiero agradecer muy especialmente a la Universidad de Santo Temaz, al liderazgo y a la grandiosa labor del maestro Manuel Rodríguez. Yo quiero pedir por favor un aplauso para él, a la Universidad. Este es un gran compromiso que nos obliga a todas las personas que hacemos música, seguir adelante con todo el amor, con todo el cariño, esperando de verdad, con placer, a toda la gente de Colombia y del mundo. Para mí, de verdad, es algo muy grandioso. Les agradezco de verdad, agradezco a todos los presentes también, muy amables, muchísimas gracias. Pico Rodríguez Plazas Destacado orquista, productor, compositor y llanista nacido en el municipio de Pesca, Ollacán. Realizó estudios de gramática musicales en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido autoridad en el aprendizaje de los instrumentos típicos colombianos, tales como la bandola, el chicle y la guitarra. Fue integrante, arraquista y productor de la Estudiantina Colombia. Ha sido instructor de grupos vocales e instrumentales, organista de iglesia, pianista acompañante de las temporadas del Circo de Moscú en Colombia, profesor de órgano en las escuelas musicales de la compañía Yamaha, director de tunas y pianista de las orquestas, Los Exclusivos, La Fantástica y el Grupo Kaoh. Desde hace 16 años pertenece a la Corporación Artística y Cultural Carmiña Gallo como integrante de la orquesta digital, de las clásicas del amor y como arreglista de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. Se siente muy difícil tratar de compartir un poquitico de alegría, de la tanta alegría que le puede dar a un músico que está sentado, que está parado acá. En vida, y lo hemos sabido muchas veces, es mejor dar flores, dar regalos como este. Gracias, gracias a la Universidad de Santo Tomás, gracias a Manuel, que está liderando una causa de la que muy pocos creen, de la que muy pocos se hacen parte porque somos espectadores solamente. Hay que meternos en el cuento y apoyar, porque nosotros somos solamente nuestros hijos, los que vienen, son los que van a vivir el beneficio que están haciendo ahora, el trabajo de Manuel y de muchas otras personas. Muchas gracias a la Universidad y muchas gracias a Manuel. José González Llevez. José González Llevez, natural de izquierda, caballera. Comenzó a tocar la guitarra desde los 15 años de edad. En 1955, juntó en Barranquilla el trío Los Norteños de Música Romántica, junto a Julio Medina y Simón Rodríguez. En la capital del departamento de Atlántico, juntó en 1960, el trío Los Nivales, junto a la Poblador del Cado y al desaparecido Jesús Chaco Álvarez. En 1964, se trabajaron a Bogotá al trabajar en el hotel de Gendama, por recomendación de Jaime Hernández. Hasta que en 1975, por recomendación del compositor Eduardo Cávez de Estrella, conforme la orquesta Tropical Los Rivales de Colombia, aglutación que tuvo éxitos como el medallón, la cantaleta, homenaje a los locutores, el que requiere y Muchachita Buena. Hicieron parte de la nómina de esta orquesta músicos reconocidos como Eduardo Maña, Adolfo Castro, José Ricardo Descara, Mañungo y Álvaro Cabalcas Pelusa. En 1986, mudó el trío Los Primos, gracias a una grabación con el sello discográfico CBS. Actualmente sigue vigente, tocando la guitarra y el requinto, y tiene un muerto musical con la destacada cantante barranquillera, Alíne Barrios. Aplausos. 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 No tengo palabras como agradecer, como el señor Dijo. Me siento tan emocionado con toda esta cosa que me ha proporcionado hoy, ¿no? Y espero que Dios, todo poderoso, me dé salud para seguir en lo mío, que es muy exceso lo que yo tengo en mi cerebro para lograr hacer muchas cosas lindas, muchas cosas bellas en la música, que es mi vida. Que es, mejor dicho, lo que más se acerca a Dios y todo lo que Él me ha proporcionado, la inteligencia y la sabiduría para lograr estar en este punto musical. Y quiero agradecerles mucho por estar aquí en esta forma reunida, ¿no? Y le hace gracias a Manuelito, y al padre, y a todos que la hacían la Universidad de Santo Tomás por este, por este bello arreglo que lo voy a tratar de tenerlo en mi espacio. Y, bueno, es una cosa que no tengo como agradecerte, ¿no? Y perdieron la Universidad de Santo Tomás por este bello arreglo. Y, bueno, el maestro de música ha egresado del Conservatorio de Música de la Ciudad de Iguagué en el año 1967. Tiene un ámbito recogido en la música tradicional unida colombiana. Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Música, Caso Música, creada y reconocida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con la estudiantina del Banco Central Hipotecario, ocupó los primeros puestos en los concursos de música antígena colombiana en la década de los años 80. Delegado del Presidente de la República, ante el Consejo Asesor para la Profesionalización de la Pista Colombiana, en el área de Música, obra mismo, adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Actualmente se desempeña como docente y es uno de los defensores de la tarjeta profesional del artista que, infortunadamente, ha sido derogada de este año. Muchísimas gracias. Agradezco primero que todo a Chuchito, porque él y yo somos mayoría aplastante. Al padre, a la Universidad Santo Tomás, al maestro Manuel Antonio por esta gentilita invitación. Dios los bendiga, muchas gracias. Agradezco y dirigido a las agrupaciones Tuna del Liceo de Cervantes, Expresión Caribe y Cuerdas de Colombia. Trabaja en los ministerios de Música Religiosa, dirigiendo grupos y coros parroquiales. Actualmente se desempeña como docente y asesor musical de los diferentes grupos musicales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Muy buenas noches. Quiero agradecer, obviamente, a la Universidad Santo Tomás, a Manuel, por este homenaje inmerecido. Y quiero ofrecer este logro personal, esta satisfacción personal y profesional a mis padres que están en el cielo, a mis hermanos, a mi esposa Marta, a mis hijos Diego Hernando y Javier Dario, y a mí, nieto Samuel. Muchas gracias a todos ustedes por sus aplausos y por sus presentes. Gracias. Buenas noches. Les quiero agradecer a la Universidad, a Manuel Antonio, y gracias a ustedes por compartir. Gracias. Integrante del grupo de Canciones Formulares, Nueva Cultura, directora del Preescolar Artístico Ambiental Semillas y coordinadora del Programa de Educación Musical para Niños de la Academia Misaka Lube. Docente fundadora de la Escuela de Formación Musical para Niños y Jóvenes, Nueva Cultura, desde el año 1986. Hasta el año 2005. Ha participado de muchos eventos académicos como ponente y tallerista de propuestas de formación musical. Ha participado como intérprete en las producciones discográficas Adelante Tormentino, La Vaca Colosa y Por Colombia de Canto a Canto, entre otras. Y en la publicación de 15 canciones del tratatorio regional colombiano. Buenas noches. 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 Buenas noches.